Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Quería compartir con ustedes en este video una noticia que me llena de felicidad y a la vez me demuestra el poder de la oración. En este caso voy a hablarles de un reggaetonero famoso puertorriqueño de nombre Farruko, el cual este fin de semana en uno de sus conciertos pidió perdón, se sintió arrepentido por algunas de sus letras de hecho su canción más famosa, de hecho fue la más famosa del año pasado del 2021, se llama Pepa y esta canción incita a las personas a que consuman drogas y se vayan de fiesta. Pues pidió perdón por esta y por otras canciones, no cantó esta canción en el concierto y lo más importante, dijo que se entregó a Cristo. Pidió perdón y dijo que se entregó a Cristo. Estoy seguro que muchos de sus familiares, estoy seguro que muchos de sus fanáticos, ¿verdad? Estaban en oración constante para que esta persona de tal magnitud, que influye en millones de personas, millones de jóvenes en el mundo, proclamara a Cristo y se arrepintiera. Ahora, ¿por qué yo les vengo con todo esto? Primero por la alegría de ver jóvenes que están buscando enderezar su vida, corregir lo que hicieron malo y recuerda que a eso es lo que nos invita Jesucristo. Jesucristo cuando levanta a la mujer adúltera le dice levántate y no peques más. Él nunca la juzgó, él nunca la vejó, él nunca la condenó y a veces nosotros mismos tenemos esas actitudes. De hecho, ayer subí un video de Bad Bunny donde claramente pues tiene simbologías satánicas, masónicas en sus videos, en sus letras vulgares. Pero también como muestro esto, al final siempre pido por la conversión de ese joven, pido mucha oración y a veces veo en los comentarios personas que ya lo están condenando al infierno, personas que ya están decidiendo cuál va a ser su destino, inclusive olvidándose cuando ellos o ustedes y yo también estábamos por la oscuridad, también estábamos perdidos y el Señor nunca me condenó. El Señor nunca te condenó, te dijo levántate y sigue adelante, no peques más. Entonces cuando veamos a alguien, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un famoso, no estemos condenando, mostremos el amor de Cristo. Yo estoy seguro que ese muchacho, Farruko, a su alrededor tenían personas que le hablaba del amor de Dios, que le hablaba de la misericordia de Dios, que le hablaba del gozo que es vivir con Cristo en el corazón. Y él comparó, porque en el video que les voy a mostrar al final de esta charla, les voy a mostrar un fragmento del video original de Farruko hablando, él decía que llegaba llorando por las noches, de arrepentimiento, pensando quizás en el daño que estaba causando en la humanidad, en los jóvenes, incitando a las drogas, a una sexualidad descontrolada. Y él lloraba. Y estoy seguro que personas le hablaban del amor de Cristo. ¿Ustedes creen? Porque muchos de los que estamos acá, que condenamos, si tú, por ejemplo, eres cercano a un artista como este, o a una persona que está en conflictos, tú en vez de demostrarle el amor, lo vas a señalar. Con tu música te vas a ir al infierno. Con tu música vas a llevar a miles de jóvenes al infierno. Arrepiéntete, pecador. Si tú vas con ese mensaje, esa persona no va a escuchar del amor de Dios. Ahora, si tú vas con un mensaje de amor, de esperanza, de salvación, de perdón. Porque Dios no mira nuestra vida antigua. Él nos hace nuevas criaturas. El hombre viejo murió. Ahora está naciendo un nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces, esto de este cantante Farruko, que nos sirva de ejemplo para no estar condenando. Pongámonos en oración. Yo me imagino a las miles, cientos de miles, por ejemplo, de monjas, de clausura, que su servicio, su entrega, su misión, es orar por la conversión del mundo. Y nosotros condenando. No, seamos como esas monjas. Seamos como la madre de San Agustín, que oraba, 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 hasta ver la conversión de su hijo y ver lo que se transformó, lo que hizo Jesús en su vida, lo que ha hecho San Agustín para nuestra iglesia. ¿Se imaginan que su madre lo hubiese condenado y abandonado porque San Agustín andaba en el ocultismo, porque San Agustín andaba con los poderosos, porque San Agustín perseguía a los cristianos? ¿Ustedes creen que si la madre lo hubiese condenado, castigado, lo hubiese dejado de hablar, San Agustín sería lo que es hoy San Agustín? Entonces, queridos hermanos, tengan esto como reflexión. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra por la conversión de este chico. Pidamos más oración por la conversión del mundo. Y pues acá les voy a dejar un fragmento del video donde el propio Farruko habla de su situación. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. He logrado muchas cosas. Tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado, gracias a Dios, y es tan hermosa alegría, gracias a usted. Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones que le decía a la gente, pepate, tomo una pastilla para que sea feliz, vivir la vida, tú. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios cuántos de sus hijos le hice daño. Pero le digo algo. Yo por las noches lloraba. Yo por las noches me sentía vacío. Yo siendo el tipo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo. mis hijos no podían verme. ¿Usted sabe lo que le voy a decir? Usted está a tiempo. Si usted me está escuchando, usted escucha este mensaje. No crean que Farruko se dijo y es que se convirtió y es el más religioso. No, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el ojo. Me sale el piso. Y le digo, recuérdate de dónde está. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mí, Señor.